y siempre aquí resumimos parte de lo que ha sido la semana o la semana completa comenzaba con la historia de esta mujer de Jarro Sucio de Moca que la compartíamos el pasado lunes y también quiero compartir de inmediato todas las entrevistas centrales durante los días laudables que miércoles no lo fue comenzamos la semana el lunes con Orlando Jorge Mera Orlando Jorge Mera es el responsable de la representación política del partido PRM ante la Junta Central Electoral y vino aquí y hablamos de dos temas básicamente, de las primarias y del pacto eléctrico comenzamos con este último punto, recuerden que la firma del pacto eléctrico que quería hacerse el día 20 no fue posible en ese momento el gobierno retiró la firma, la propuso sin fecha y bueno se empezaron a responsabilizar al PRM recuerden incluso lo que dijo Reinaldo Párez Pérez que era una irresponsabilidad del PRM no firmar el pacto eléctrico, sin embargo en el PRM no entendieron la exigencia porque hacía tiempo que se habían retirado, aquí lo explicaba con más detalles solo esto es un corte por Orlando Jorge Mera Tuve la ocasión de ser el interlocutor del PRM ahora el día 12 de febrero asistí a un encuentro en la casa de Monseñor Agrippino Núñez junto a Carolina Mejía, secretaria general del partido y allí se nos planteó la necesidad de que el PRM asistiese a la firma del pacto eléctrico el 20 de febrero, o sea 8 días después entonces yo le expliqué a Monseñor Núñez primero que el PRM se había retirado del pacto eléctrico por escrito por escrito hace dos años atrás, en el año 2016 y que en 2017, 2018 el pacto eléctrico no era una prioridad para nosotros como tampoco lo es ahora y por lo tanto yo entendía que el 20 de febrero era muy precipitado plantear una firma de un documento que nosotros teníamos que llamar a esa comisión volver otra vez a retomar estos temas y luego entonces fijar una posición partidaria Es decir, esa comisión desde hace dos años que el PRM se ha retirado no hubo jamás un contacto No, no hubo jamás un contacto Le llamaron para que ya vamos a firmar pero ustedes ya se han retirado Exactamente Se ha pasado como de loco, ¿no? Exacto, entonces nosotros entendimos que no podíamos estar presentes el 20 de febrero y volvimos a plantear los mismos puntos que planteamos hace dos años atrás Pedir febles, la cosa como es Hay una entrevista con Orlando Jorrimera con quien también abordamos el tema del proceso interno para escoger candidaturas en los partidos políticos de este país Será al mismo tiempo recuerdan ustedes en el mes de octubre Uno de los temas que ha estado en debate es el costo de esas primarias por el rol que juega la Junta Central Electoral El PRM hizo su propuesta y de esa nos habló Orlando Establece dos modalidades del pago de las primarias Una, los partidos políticos tienen que aportar de la deducción de los pagos mensuales que hace la Junta el presupuesto correspondiente Y luego la misma ley el mismo artículo 47 establece que la Junta Central deberá hacer aportes en naturaleza y en logística La logística en términos electorales es un concepto interesante porque abarca la fase previa a las elecciones el día de las elecciones y los resultados electorales y todo eso tiene que ser pagado por la Junta Central Electoral Edith Febles La cosa como es Bueno, esa era parte de la entrevista La entrevista completa todo lo que le estoy presentando está en mi canal de Youtube ustedes lo encuentran es el contenido referente a esta semana también entrevistamos en el día de ayer al portavoz de la presidencia Roberto Rodríguez Marchena Destaco dos puntos que les preguntábamos les preguntábamos sobre un tema que estuvo ausente del discurso del presidente El presidente no se refirió específicamente al tema de la corrupción Sí ¿Usted qué piensa de eso? Mire un líder político escoge los temas que él entiende que puedan estructurar su mensaje en procura de una digamos de un sentimiento emotivo y racional en su público entonces un presidente de la república pues evidentemente con todos los elementos que tiene en una rendición de cuenta toma lo que él entiende que puedan ser provechosos para el mensaje que va a dar si si algunos echaron eso de menos bueno pues usted lo usted lo plantea la oposición lo plantea dejó de hablar de tal cosa muchas veces dicen no llenó las expectativas que es el lugar común siempre de los de quienes adversan al gobierno de turno que rinde cuenta pues plantearle usted nosotros entendemos que nosotros hemos hecho más que ningún gobierno en todo el tema de la transparencia y de la corrupción en la república dominicana en ir febles la cosa como es un tema que bueno circulaba incluso un video donde el presidente reconocía la corrupción como un grave problema de extremo a extremo de este país no se refirió en el discurso y el portavoz aquí defendía que no lo hiciera porque entiende que eso quien tiene que hablar es la oposición también contó ya al final del programa su parecer sobre la salida del gobierno de Franklin Almeida con quien estuvo un debate público ustedes recordarán cuando el portavoz de la presidencia dijo que el cargo Franklin Almeida no hacía absolutamente nada por eso se lo preguntamos digamos ese debate público en la cual incluso el cargo que él ocupaba quedaba de algún modo descalificado porque es un cargo que no trabajaba según sus propios términos ¿qué siente usted hoy? ¿siente que lo manejó correctamente? ¿cómo ha evolucionado y ese cargo recuperó digamos que la dignidad del trabajo porque nombraron otra persona en ese cargo? Sí, bueno yo cuando yo le respondía a Franklin Almeida me vi en la obligación de hacerlo por dignidad porque usted no puede injuriar a un servidor público que trabaja como yo trabajo y que renunció cuando entendió que había una diferencia con el gobierno y asumió la suerte que le tocaba es decir cuando cuando tuve diferencias con Leonel y Danilo lanzó su proyecto político yo simplemente renuncié estaba esperando que lo hiciera para renunciar y no me importó el chequecito entonces usted debe decir que yo digo opino o algo por un cheque es desconocer mi trayectoria y además es una injuria entonces yo me vi obligado me vi obligado a hacerlo pero yo no le guardo ningún rincón vivir febles la cosa como es lo más grave en ese punto es que es un cargo donde él mismo había dicho que no se trabaja más de 200 mil pesos de salario cada mes nombraron a Roberto Salcedo exalcalde de la ciudad y según decía Roberto Rodríguez Marchena espera que ahora sí se trabaja en ese cargo una de las entrevistas que realizamos también esta semana fue a Gracie de la Cruz periodista experta en verificación de datos hablamos sobre verificación de datos porque los medios están llenos de contenidos muchas veces no ciertos cuántas veces ha matado gente que en realidad no ha muerto sale en las redes sociales un periódico lo toma un canal de televisión un noticiero y usted se pregunta hoy qué es verdad y qué es mentira las noticias circulan de manera rápida es verdad se puede difundir más verdades pero lo cierto es que muchas mentiras entre nosotros cómo hacer para librarnos de ella fue el tema que tratamos con Gracie de la Cruz la verificación viene del periodismo de datos o del periodismo de data y la verdad que la gran novedad que trae el periodismo de datos al periodismo tradicional es que unifica las últimas herramientas con que ha contado el periodismo de a partir de los años 80 para acá todo en un mismo lugar que la verificación de datos es necesaria para poder comprobar si en el mundo de la red en la vida 2.0 los datos que estamos recibiendo los periodistas son verdaderos o no para poder darle crédito ahora lo importante es que el medio entienda que no puede perder su credibilidad y que necesita tener unidades de investigación de datos con gente que esté profesionalizada en estos temas para poder detener eso las informaciones falsas informaciones es que ya lo vemos como en los Estados Unidos a partir de la campaña de Donald Trump que ellos pusieron a circular sus propias verdades sus propias mentiras como verdades entonces ahí la verificación cobra mucha importancia y bien febles la cosa como es bueno y finalmente les dejo con una invitación vení a hablarnos de ella de Cire del Rosario de la plataforma de organizaciones feministas que están preparando se trata de un concierto que será la próxima semana el día 9 recuerden la próxima semana tenemos 8 de marzo Día Internacional de la Mujer es una fecha reivindicativa y como tal habrá diferentes momentos con diferentes actividades y esta va a ser una de las más interesantes así que les dejo con esta actividad que nos comunicaba de Cire que estuvo como invitada en este programa y con eso me voy a la pausa para retornar hablando de medicamentos hoy en nuestro planteamiento en este 8 de marzo ante las autoridades y ante las instancias del gobierno mucho que buscar mucho que pedir mucho que demandar pero lo hacemos también el 9 de marzo a las 8 de la noche en el Centro Cultural de España con el FEM concierto ya ese concierto lleva 6 años de realizarse sistemáticamente entre el Centro Cultural de España y el Foro Feminista Magali Pineda 9 de marzo 8 de la noche Centro Cultural de España este concierto ustedes no se lo pueden faltar no pueden perdérselo Edith Puebles ¡Gracias!